Bueno, si lo digo, ¿por qué le cae mal Cristian Martinoli? No, no, no me cae mal, para nada me cae mal. Lo único que creo es que mentían cuando decían que ganaban ratings, los que no ganaban, porque cuando estuve a mí me tocó narrar la selección, sí te lo puedo decir y hay documentos, y él lo sabe, como el 90% de los ratings nos ganaba Televisa, entonces que dijera otra cosa, pues digamos que primero me daba risa, ya después cuando la gente empezó a creerles, yo dije, ay, ¿qué pasa? Pero no, o sea, yo creo que a la gente le encantan los jóvenes, sobre todo a ustedes les gusta mucho, y creo que su estilo ha creado hasta una época, él con Luis García, sobre todo ellos dos, haciendo muy buenas transmisiones, o sea, son hasta, son chistosos, son, luego hacen mucho chiste local que no le entendemos, pero lo hacen muy bien, no, 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 y cuando nos llegamos a ver dos, tres veces que nos hemos visto, nos saludamos muy bien. Luis García y yo, pues además somos satelucos, ¿no?, de acá de la zona de Ciudad Satélite, y cuando nos vemos, muy bien. No, yo creo que ahí la gente tiene una idea errónea de eso con Martinoli. Ahora, te voy a decir una cosa rapidito. Adelante. En el tema Piojo, Herrera, Martinoli, los dos tuvieron la culpa, ¿eh? No me le echen toda la culpa a mi Piojo, pero bueno, vayamos a otra cosa. No, 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 no.